Hay mayor exposición, obviamente que son épocas de más alergias, pero bueno, estaríamos dentro de todos estos síntomas que hacen al cuerpo tratar de buscar su compensación ante una exposición de temperatura alta o de agentes externos. Entonces, lo más importante, tanto en el invierno como en el verano, es la hidratación, en ambos extremos de las temperaturas, tratar de no exponerse a estos factores. El sol, obviamente, va a generar este agotamiento y va a llevar a la persona a tener mucha sudoración, a tener la respiración mucho más acelerada, a tener taquicardia. Entonces, obviamente, va a predisponer como para la aparición de virus, de enfermedades alérgicas. Entonces, en todo, tratar de mantener una vida saludable, una alimentación rica en frutas y verduras, una buena hidratación, la ropa adecuada para no perder este mecanismo de compensación de temperatura y tratar de no exponerse a esas temperaturas extremas. Estamos ante muchos casos de astronteritis y vómitos. ¿Esto es normal para la época? ¿Tiene que ver con las condiciones climáticas? ¿Por qué puede suceder? En realidad hay una circulación viral importante. Por eso, bueno, justamente hoy comentaba fuera de aire, que en las guardias estamos viendo muchos casos de diarrea, de vómitos. Siempre es multifactorial, no depende de un solo factor. Podemos sospechar cuadros virales, pero también hay que tener en cuenta que estos cuadros virales que siempre estuvieron, quizás fuera de aislamiento, ahora los vemos con mucha más circulación, suceden, pero hay que tratar de, no de frenarlos porque no se frenan, sino que se autolimitan, pero sí de tener la alarma de cuándo esto amerita una consulta médica y cuándo se debe esperar en casa. Obviamente que ante vómitos frecuentes la persona debe consultar. Diarrea con sangre, con pus o diarreas prolongadas debe consultar. De lo contrario, si no hay vómitos y hay solamente diarrea, la persona tolera por boca el líquido, que es lo más importante, debe hacer reposo, debe hidratarse de manera frecuente y ante un vómito hacer el reposo gástrico que llamamos, esperar esa media hora sin volver a tomar nada y empezar a tomar de asorbitos. Si los vómitos se prolongan, obviamente acudir a una guardia médica o a su médico de cabecera, que siempre es lo ideal, ¿por qué? Porque puede realizar el seguimiento del paciente. Por último, Ceci, empiezan las temporadas de pileta y aparecen los dolores de oído. Bueno, ¿qué precauciones se pueden tener para evitar la otitis? En cuanto a las enfermedades de verano, en realidad son muchas las que aumentan su prevalencia y su incidencia, pero lo más importante sería tratar de mantenerse en lugares frescos, en tratar de no mantener la vía auditiva expuesta, y no más que eso, digamos. Por ahí las otitis en las piletas son frecuentes, tampoco es que son en gran cantidad, pero tratamos de bajar la predisposición. Si hay un refrío o si hay alguna de las enfermedades respiratorias altas más frecuente, sí evitar la pileta, porque obviamente exponemos más a la vía auditiva a inyectarse. Muchas personas tienen por costumbre ponerse alcohol en los oídos después de estar en el agua para que no le quede agua en el interior. ¿Sirve o no? Sí. No, la recomendación es hacer un buen secado, evitar todo lo que es hisopos invisibles, que por ahí lo vemos bastante. Y como digo siempre, el mismo calor hace que evapore el agua. Entonces, de esa forma evitamos que se formen los tapones de cera o las otitis. Lo que recomendamos a veces es el agua oxigenada en caso de que se sienta obstruida la vía auditiva y en caso necesario, obviamente, consultar para una valoración otoscópica por el médico de cárcel. Gracias.